Hoy me he venido a grabar unas tomas al corazoncito de la mina Quiero daros mi opinión y recalcar muy bien que esto es mi opinión Y que cada persona puede tener una perspectiva totalmente diferente a la mía Y esto es sobre la pregunta que os planteaba el otro día Sobre qué opinabais vosotros, que el fin justifica los medios O que los medios deberían de ser un fin en sí mismos Voy a ir al grano y voy a daros mi respuesta directamente Y es que yo creo que siempre y cuando el fin y los medios sean nobles Y se ajusten a las normas de convivencia de la sociedad Lo que vienen siendo las leyes Siempre el fin justifica los medios Porque si los medios son un fin en sí mismos Eso da lugar a la corrupción del individuo O del conjunto de individuos Porque esto lo podemos aplicar a cuestiones éticas A negocios o a política, por ejemplo, a lo que queráis Los medios tienen que reducirse a ser meras herramientas Para lograr los fines Puesto que si no, mal va a ir la cosa Y quiero recalcar lo que dije antes Sobre que los medios y los fines tienen que ser causas nobles Y que se ajusten a las normas de la sociedad Un ejemplo muy claro es Lensastrom El tío se llevó siete tours Que el fin es muy bueno No digo que no Pero los medios que utilizó para lograrlo Pues aparte de no ser éticos No cumplían con las normas establecidas Para llegar a dicho fin Mirad una cosa En Suiza los políticos no viven de la política No cobran un sueldo Ejercen por vocación Y todos compaginan lo que viene siendo la política Con su trabajo Exceptuando los siete ministros nacionales Y 26 cantones Que como tienen una dedicación plena Pues sí que reciben un sueldo Un dato curioso sobre esto Es que Suiza está entre los cuatro o cinco países menos corruptos del mundo Y esto se debe Porque quien entra en política Entra por vocación Entra para aportar Y utiliza la política como un medio Como una herramienta para mejorar la sociedad Y yo creo que no les va tan mal Y con esto que acabo de decir No quiero que se me malinterprete Yo no creo que un político no tenga que cobrar Todo lo contrario Un político tiene que cobrar Pero la clave está En que tiene que ejercer su profesión Como una vocación Tiene que utilizar la política como un medio Y no como un fin en sí mismo Tenía pensado hablaros sobre Kant Sobre Maquiavelo Sobre Napoleón Y bueno Ver de dónde viene esta frase Cómo la han aplicado unos y otros Y todas estas cosas Pero creo que me ha quedado también la explicación Que lo voy a dejar aquí Porque para qué marear más la perdid ¿No? Simplemente deciros que Si os ha gustado Dejaros un buen like Si discrepáis conmigo Ponérmelo aquí abajo Vuestra opinión Algunos ya os he leído En el vídeo que hice El otro día En el cual planteaba esta pregunta Y me parecen reflexiones Muy interesantes Y bueno Pues a ver Lo que opina el resto Lo dicho Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos mañana Adiós Chau 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 Chau